Hola, me llamo Caterina y hoy entrevistamos a Alessandra López, Local Affiliate Manager de Aliexpress España. Lisa, hola, ¿qué tal? Hola, Caterina, gracias por invitarme, es un honor estar aquí, muchísimas gracias. Perfecto, pues empezamos, ¿sí? La primera pregunta que tenemos es, explícanos por favor, Lisa, ¿qué es lo que caracteriza a Aliexpress en el mercado español? ¿Y cuál es la principal diferencia entre el mercado español y otros países europeos? Vale, pues desde que Aliexpress abrió sus puertas hace poco más de 11 años, los consumidores españoles han encontrado en nuestra plataforma la oportunidad de comprar una gran variedad de productos o descubrir novedades o curiosidades y eso siempre a precios muy atractivos. A los españoles les gusta aprovechar las ofertas, quizás un poco más que consumidores de otros países y eso también diferencia al mercado español de los demás. En la actualidad, Aliexpress en España, o sea, España es un mercado extremamente importante para Aliexpress, es el tercero en cuanto a volumen bruto de mercancías, hablando del año, y el segundo durante el 11.11 ya tres años seguidos. Se trata, por ejemplo, del único país en el mundo en que Aliexpress ha abierto tiendas físicas permanentes y que actualmente son cinco, ¿vale? Que están distribuidas entre Madrid y Barcelona. Otro punto a considerar es su situación geográfica. España está muy bien conectada con países cercanos, siendo una referencia para la compañía en todo el sur de Europa, donde también estamos creciendo en Italia y Francia. Finalmente, debido al idioma, el desarrollo del negocio en España representa una oportunidad de acercar a los vendedores y a las marcas también a mercados de América Latina. Perfecto. ¿Y qué métodos de desarrollo o crecimiento utilizáis? Bueno, básicamente estamos desarrollando muchas herramientas y muchas estrategias de marketing para que vendedores locales en España puedan crecer su negocio, no solo en España, pero también fuera de ello. O sea, nuestra estrategia de localización es una de las más fuertes ahora mismo desarrolladas en España y hay mucha inversión en esta parte y también en la parte de marketing para ayudar en la construcción de la marca en el país. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Si puedes, cuéntanos un poco sobre el proyecto que tenéis con la plataforma de afiliación Admitad, sobre el proyecto que estamos desarrollando ahora, en qué consiste y cómo va. Este proyecto, ya hablando de oportunidades para la parte de publishers, es justamente para dar soporte para que los publishers nos ayuden en la parte de localización. Entonces, tenemos este proyecto de acercarse de los publishers más importantes y de los publishers que están desarrollando el programa de afiliación de Aliexpress de manera más activa. Y nosotros ahí sí que tenemos muchas posibilidades de incentivos, principalmente apoyando esta parte de localización. No hay muchas limitaciones cuando hay crecimiento y cuando respetamos las tasas de retorno esperadas en cada negocio. Así que animamos a nuestros publishers para que aprovechen estas oportunidades y que una vez que obtengan buenos resultados en proyectos y campañas específicas, que puedan contribuir activamente para generar nuevos retos de crecimiento, que más y más incentivos puedan ser distribuidos. Perfecto. Y otra cosa, ¿qué publishers os interesan ahora más? ¿Qué tipos de publishers? Bueno, honestamente hablando, nos interesan todos los publishers. O sea, independiente de su tamaño o tipología, a nosotros lo que queremos es estar ahí de la mano de cada uno de ellos. Sí que hemos estado dando más énfasis en los últimos años al reclutamiento y desarrollo de publishers con gran capacidad de promoción de productos, principalmente por nuestra estrategia de localización, una vez más, que cuenta cada vez más con vendedores y productos locales, así como grandes marcas, ofertas muy atractivas y muchas ventajas al comprador. Esta estrategia también ayuda mucho a nuestros publishers a incrementar sus tasas de conversión. Vale, perfecto, gracias. Vamos adelante. Algunos life hacks para nuestros publishers, ¿cómo encontrar productos estrellas dentro de toda variedad de artículos que hay en el Marketplace de AliExpress? Sí, de hecho, AliExpress es un océano de productos. O sea, todo lo que hay productos que no se acaban más y que creemos en AliExpress, que es una de las grandes ventajas de nosotros comparada con otras plataformas de e-commerce, justamente esta variedad de productos. Pues desde AliExpress entendemos que esta ventaja debe ser explorada por nuestros publishers para incrementar su alcance a audiencias diferentes y también a mejorar sus comisiones. La red de afiliaciones, en el caso de Adintad, tiene herramientas para preparar distintos listados de productos en diversas categorías y también con productos que puedan generar más y mejores comisiones. También el que llamamos de producto estrella o los productos que son los más vendidos pueden ser identificados y compartidos con los publishers a través de nosotros. Así que siempre animamos a nuestros colaboradores como Admitad que hagan llegar a los publishers selecciones de productos basadas en proyectos especiales o en sus necesidades, como por ejemplo un público objetivo, categorías específicas o servicios como por ejemplo envíos locales o sin coste de envíos y así por delante. Perfecto, muchas gracias. Vale, y la última pregunta pienso que es la más interesante para nuestro auditorio. ¿Cuáles son las previsiones para las rebajas de este año? ¿En qué se basan más? ¿En los datos del año pasado o en los datos de post-COVID? Bueno, pues los resultados de 2020, del año pasado, fueron sumamente satisfactorios. Como yo he mencionado, España se consolidó como el segundo mercado más importante en el mundo para Aliexpress, considerando todo lo que llamamos de valor de mercancía registrados el año pasado. Entonces, que puedo compartir algunos datos interesantes del año pasado, como por ejemplo, Aliexpress registró un incremento bruto en el volumen de mercancías de un 49,3% en relación a 2019, ¿vale? En España. Durante la edición de 2020, del 11-11, los vendedores españoles registrados aquí tuvieron un incremento por encima de los 300%, también en el volumen bruto de mercancías en relación al año anterior. Y el volumen bruto de mercancías acumulado por vendedores españoles en la edición de 2020 representó un 15,9% de todo el volumen registrado por Aliexpress España. O sea, eso demuestra la fuerza de la estrategia de localización para España. El año pasado, las cinco categorías más importantes, eso no está por orden, pero sí durante todo el 11-11, fueron teléfonos y telecomunicaciones. Ahí, especialmente hablando de teléfonos móviles, juguetes y pasatiempos. En la parte de hogar y jardín, las aspiradoras y robots de limpieza fueron como destaque. Y también la parte de deportes y entretenimiento y toda electrónica de consumo en general. Para este año, aunque no hacemos públicas previsiones y proyecciones del negocio, ya estamos trabajando muchísimo para hacer que más y más clientes vengan a Aliexpress este próximo 11-11. Y también todo el resto de la temporada del fin de año, o sea, considerando Black Friday y Navidad. Tendremos muchas sorpresas ya de cara al consumidor, por lo que les invito a mantenerse atentos a todas nuestras novedades, claro, consultando a nuestra web y también, por supuesto, a la aplicación. Perfecto, suena fenomenal. Pues nada, Lisa, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en todos los proyectos. Pues gracias a todos vosotros que están siempre ahí de la mano de Aliexpress haciendo la parte de afiliación tan importante y a todos los publishers, o sea, yo solo tengo que agradecer y a decírselo, que vamos enfrente con mucho más y mucho más. Perfecto. Gracias. Vale. Adiós. Adiós.